¿Qué? ¿Usted qué pasa? ¿Y dónde está NECA? No sé, yo recién he llegado a mi casa, he comido, he hecho mi comida, he entrado a streamear, no sé nada. Muy bien. Pero Nicole es la amiga, Nicole es la amiga, ¿no? La tóxica. ¿Y tú qué haces preguntando por NECA? ¡Uy, chucha! ¡Uy, chucha! ¡No! ¿Por qué? ¿Por ser? ¿Por qué? Ya. Ya, ya, dice. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me puedo preguntar, no, no tengo gul. ¡Así se responde, eh! Así se responde, haciéndose respetar uno, claro, ¿cómo que no? Ya, no, nada. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa? ¿Qué más tú quieres salsa? Nicole, ¿por qué?